¡Presto! ¡Escuela de Magia! ¡Wow! ¡No todos los días podemos ver a Lorenzo haciendo magia! Podríamos usar algunos de sus trucos. Sus trucos son tan viejos que son del inicio de los tiempos. Esto me recuerda a los viejos tiempos. Las Vegas, año 1966. Mi camerino estaba lleno de zanahorias. De acuerdo. ¡Es hora de hacer magia! ¡Miren y aprendan mientras yo...! ¡Auch! Obviamente no hago esto porque quiera, sino porque la situación lo exige. Si lo que estás diciendo es verdad, no nos quedará más remedio que tomar las medidas necesarias. ¿La inspectora? ¿Qué estará haciendo aquí? ¡Oh! ¡Damas y caballeros! ¡Me alegra verlos a todos hoy! En primer lugar, permítanme presentarles a mi compañero más leal. Oh, no se suponía que pasara eso. ¿Ah? ¿En qué estaba? ¡Oh, sí! Permítanme presentarles a... Estoy bien. O al menos eso creo. ¿Ah? Gracias, Daniel. Lorenzo, ya no estás en condiciones de dirigir esta escuela. Con efecto inmediato. Yo te estoy relevando de tus deberes. ¡Oh, no! ¡Aún eres joven! Nos dirigimos hacia el futuro. La veré después para formalizar la llegada del nuevo profesor. A las cinco de la tarde. Y en punto. No me hagas esperar. ¡Oh, sí! ¡Sí! No lo entiendo. En toda nuestra carrera nunca habíamos fallado un truco. Nunca lo hicimos. Mira el lado positivo, Lorenzo. Ahora podrás disfrutar todo lo que te ofrece la jubilación. ¿Eso crees? La verdad es difícil de aceptar, pero estos niños merecen un profesor más joven y más dinámico. No es cierto. Lorenzo es el único profesor que necesitamos. Bueno, lamentablemente, Phyllis no está de acuerdo y su decisión es definitiva. Fallar un truco le pasa a todos los magos en algún momento. En el caso de Lorenzo, fueron dos trucos. ¡Eso no importa! ¡Sigue siendo el mejor mago del mundo! ¿No sería increíble que Kurt Dragon Suit se convirtiera en nuestro nuevo profesor? Eso quisieras. Tenemos que hablar con Lorenzo. No puede rendirse sin luchar. Pero primero, hay algo que quiero revisar. ¿Vienen conmigo? Están perdiendo el tiempo. Lorenzo debería estar en un museo. ¿Quién quiere una rica zanahoria? Siento una mala vibra aquí. Eso es lo que pensé. Sabotaje. ¡Oh, señor Dragon Tooth! Es un placer volver a verlo. Estos colores son un crimen contra la magia. Será mejor que hayas comprado el papel tapiz que te pedí. Hasta entonces, estaré en mi oficina. Claro, pero... En realidad, Lorenzo aún no se ha ido del todo. ¿Qué estás esperando? ¡Dile que se vaya! Oh, sí, sí, sí. Déjemelo a mí. Y no se preocupe. La inspectora vendrá muy pronto. ¡Señor Dragon Tooth! ¡Está aquí! ¡Sí! Si ya terminaste de jugar, asegúrate de que el señor Dragon Tooth tenga todo lo que necesita para sentirse en casa. Hay un par de cosas de las que debo encargarme. ¡A su servicio! ¡A su servicio! ¿Sabotaje? No podemos dejar que Daniel se salga con la suya. Afirmativo. Haremos que Lorenzo suba ese escenario una vez más. ¿Para que podamos hacer que la inspectora cambie de opinión? ¡Ya! Lo reemplazaremos con fotos de mi última gira. Esto también tiene que irse. Y esto, y esto. Definitivamente esto. Esto está roto. Esto es feo. ¡Oh! ¿Qué es eso? Lorenzo, espera. Si nos vas a dejar para siempre, tienes que hacerlo en el escenario. Es la única forma. Sí, ¿por qué no? Pero solo si Jack quiere hacerlo. ¿Qué dices, viejo amigo? Di que sí, Jack. Bueno, parece que Jack está de acuerdo con tu idea. ¡Sí! ¡Lo puedo esperar! ¡Lo puedo! Si necesitara un pedazo de chatarra con ruedas, iré al depósito de chatarra. ¡Téralo a la basura! Sí, maestro. Puede contar conmigo. Nunca suban al escenario con el estómago vacío. ¡Te tengo! ¿Ah? Tu carrera está a punto de acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achow! ¿Ah? ¡Vuelve aquí! ¿Qué nadie respeta cuando uno intenta tomar una siesta? ¡Ah! ¡Oh! ¡Feliz! ¡Oh! ¡Es un placer verte de nuevo por aquí! ¡Feliz! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Quiere un poco de té, maestro? ¡Oh! ¡Ya basta! Ve a molestar a otro genio de la magia, ¿sí? ¡Ah! ¡Todo listo! ¿Vamos a mi oficina? En honor a la llegada del profesor Kurt, Dragon Tooth, Lorenzo y su leal compañero Jack han preparado una sorpresa. Sí, sí, eso es muy dulce, sí, lo es. Pero, tal vez, podríamos saltarnos eso y... Bien, pero que sea rápido. Tengo una cita en la brujería. ¡Ah! Y ahora, para su actuación final, el único e inigualable, ¡Lorenzo Presto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué extraño! ¿A dónde se fue Jack? Puede que, tal vez, se esté escondiendo en este otro sombrero. ¡Vaya! ¿Qué? ¡Damas y caballeros, Jack! ¡No! ¡Eso no puede ser posible! Si quieres que Dragon Tooth sea tu profesor, entonces haz que este truco falle. Nada de que preocuparse, todo está bajo control. ¡Oh! ¡Por lo que veo, alguien estuvo ensayando para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Dragon Tooth va a estar muy orgulloso. Hola Vincent, ¿estás buscando algo? ¡Wow! ¡Ah! Al menos tenemos una cosa menos de qué preocuparnos. Es hora, niños. Y para terminar, antes de mi último adiós, a ver el truco más increíble de todos, la teletransportación. Phyllis, ¿te gustaría ayudarme con este último truco? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh! Lo único que tienes que hacer es darle al sombrero un toque mágico. ¡Será divertido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, Vincent! ¿Disfrutas el espectáculo? Phyllis, querida, necesito que te concentres. ¡Damas y caballeros, denle a Phyllis y a Jack una gran ronda de aplausos! ¡Oh, Lorenzo! ¡Buen trabajo, Lorenzo! Eso no estuvo nada mal, Lorenzo. Sigues en la flor de tu vida. Dado que aún sabes lo que haces, no veo por qué debería jubilarse. Lorenzo prestó. Seguirá siendo el director de este establecimiento. ¿Ah? ¡Me lo prometiste! ¡A la clasón! ¡Lorenzo, estuviste increíble! Oh, gracias, niños. No lo habría hecho sin ustedes. ¡Eso fue increíble, Jack! ¡Fue fantástico! Gracias, mis jóvenes amigos. Me recuerda a este increíble espectáculo que Lorenzo y yo hicimos una vez. ¿Hay alguien ahí? ¡Sáquenme de aquí! 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 Gracias.